Interesante de la final, las seis nadadoras que optan a las medallas, ahí tienen encabezando o abriendo este grupo a la griega, es Despoina-Solomu, que van a dar su segundo europeo, ya saben que Grecia, se ha pasado unos años intentando buscar una solista, parece que ya ha optado por Despoina, que fue quinta hace dos años en Budapest, en Hungría, rozando los 90 puntos. Parte con la cuarta mejor nota de la preliminar. Parte con la cuarta mejor nota de la preliminar. Parte con la cuarta mejor nota de la preliminar. Parte con la cuarta mejor nota de la preliminar. Partons au nom de tous les hommes Qu'ils nous ont fait aimer Partons au nom de tous les hommes Qu'ils nous ont jamais aimé Partons au nom de tous les hommes Donne-moi ton regard, donne-moi ta lumière, donne-moi de l'amour sans foi, puis je t'espère. Donne-moi ton énormément, donne-moi ton regard, donne-moi ta lumière, donne-moi ta conduction. Pues muy bien la griega, la verdad que es una hora bastante técnica, una rutina con mucha fuerza, ha vuelto a apostar por música en francés y muy bien Despoina, cada vez un poquito más alto la griega. Con una rutina con mucha fuerza, con muchos cambios, es una nadadora que salvando las distancias siempre me ha recordado a Virginie de Die, no sé, tiene algo, algunos gestos recuerdan a Virginie, físicamente se la parece también un poquito. Pero es una nadadora que poco a poco cada vez la vamos viendo mejor, va creciendo como nadadora. Vamos a ver si consigue los 90 puntos, lo rozó la preliminar y yo creo que tiene muy buena rutina. Tiene lejos las medallas porque Rusia, España y Ucrania tienen rutinas muy fuertes, muy buenas, pero está ahí peleando con Italia por la cuarta posición. Pues ahí tienen la primera nota, esta es la nota artística y en total se ha quedado un poquito más baja que la preliminar, 89-620.